Para este fin de semana se espera un incremento en el aforo vehicular de alrededor de un 15% en la ciudad, consideró el director de tránsito municipal de Mazatlán, Arón Aguilar Íñiguez. Dijo que además de tener mayor flujo vehicular, el cierre de vialidades debido a la realización de los eventos carnes dolendos, provoca congestionamientos viales en algunas zonas de la ciudad. La ola alta ya está cerrada, desde Zaragoza y Clausen hasta lo que es Rigoberto Legu y Carranza, ya tenemos cerrado la vialidad. ¿Y para el desfile? Para el desfile el domingo, desde el Escudo hasta Valentino vamos a cerrar, yo pienso que eso es las 12, 1 de la tarde, pero empezamos a despejar desde la madrugada, no queremos que haya vehículos al margen del camión de la avenida del mar. ¿Recomendaciones cuáles son? Pues a los locales que nos apoyen con no dejar su vehículo sobre la avenida, ya que saben que es el tradicional desfile del carnaval el domingo y el martes. Aguilar Iñiguez pidió a los automovilistas que se conduzcan con precaución para evitar el incremento en la cifra de accidentes. Advirtió que durante las noches de carnaval se mantendrán operando los filtros de revisión del alcoholímetro, por lo que quien sea detectado manejando en estado de ebriedad será trasladado a los separos del venadito.